Una verdadera fiesta de la música, baile y del folclore especialmente, vivieron cientos de parejas y grupos de adultos mayores, quienes participaron en un campeonato provincial de Cueca en Osorno. Todo comenzó con música ranchera, bailes, vals, danzas, para luego llegar al concurso de Cueca con activa participación de parejas de San Juan de la Costa, San Pablo, Purranque, Río Negro, Puyehue, Puerto Octay y Osorno. Es muy lindo porque cada cual tiene su cueca y estoy feliz por haber ganado nosotros, pero vamos con la otra pareja de Osorno, igual las dos parejas vamos a representar en el regional a Osorno. Estamos felices. Efectivamente ellos se pueden organizar en varios grupos que hay acá en Osorno, ellos también pueden hacerlo de forma independiente, ya en las sedes igual pueden ellos participar y bailar, incentivarlos de que ellos vayan a los grupos y participen en bailar porque es bonito. Qué lindo a esta edad bailarlo, ¿no es cierto? Porque es nuestra danza, uno se, no sé, a mí me impregna mi corazón bailar la cueca. Yo ya es la segunda vez que estoy en este campeonato, el 2015 no me fue bien, pero esta vez quisimos hacer las cosas, arreglar lo que no pudimos hacer en esa oportunidad, hacerlo ahora. Y bueno, y si Dios quiere, vamos regional y por qué no hay que soñar también, porque soñar es gratis, por qué no podemos estar en Tomé. Y si así fuera, vamos a sacarle el pellejo si es necesario para poder estar ahí, porque se sabe que ahí llegan las 15 parejas mejores del país. Pero para eso vamos a trabajar. Me parece muy bueno, encuentro que le da más realce a nosotros los adultos mayores, como ser tomados en cuenta, porque los adultos mayores tenemos mucha experiencia, mucha sabiduría y eso me hace muy feliz. Se trata de los adultos mayores de toda la provincia de Osorno y quienes participaron activamente y con mucha alegría en este campeonato provincial de Cueca, organizado por la Gobernación Provincial y el Senama. Ellos entregaron reconocimientos a los ganadores y su paso al Campeonato Regional Adulto Mayor de Cueca 2017.